¡Hola chicos y chicas! ¿Quieren generar diamantes de una manera sencilla y gratis? ¿Y también quieren ganar pases élites, skin exclusivas, entre otras cosas? Pues te recomiendo mi página oficial de HolaSoyJoseGames en la cual vas a ganar todo esto. Los tres links te los dejo en la descripción. Ve a visitarlo porque esto es por tiempo limitado. Te deseo mucha suerte. ¡Hola chicos y chicas! Espero estén muy bien. El día de hoy les traigo un capítulo random el cual les va a encantar. Hoy les traigo la novia de Vaca Sin Leche lo engaña con el heladero. Sí, les traigo este capítulo ya que muchas personas me han pedido el personaje de Vaca Sin Leche. Así que denle mucho apoyo a este video y por favor dejen su like. Y si son nuevos suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo suba video. Ahora sí, sin más que decir, pasemos al video. Por favor gente, revienten con mucho like. Los likes son importantes, así que no se te olvide dejar like, like abajo. Pasemos al capítulo random crack. ¡Dale, dale! ¡Dale duro! ¡Revertale la cabeza! ¡Diablo! ¡Vamos diablo! ¡Tú puedes! ¡Revíntaselo! ¡Uy! ¡Ay diablo! ¿Cómo te pudo ganar eso? ¡Vamos diablo! ¡La otra rao! ¡Dale, dale, dale! ¡La cabeza! ¡Cabrón, la hostia! ¡Uy! ¡Qué buena diablo eso! ¡Así mero! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Diablo! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Le están remangando la cara! ¡José Gámez, ya te levantaste! ¡José Gámez, fíjate que Vaca Sin Leche va a venir y nos va a presentar a su esposa! ¡Así que hay que estar listos! ¡Es nuestro mejor amigo! ¡Hay que recibirlo con mucho amor! ¿Qué? ¿Vaca Sin Leche con esposa o novia? Oye, ¿y Vaca Sin Leche? ¿No era mujer, pues? ¡No puede ser! ¿Era hombre o era mujer? ¡Dime! ¿Era hombre o era mujer? ¡Ja, ja, ja! ¡José Gámez, Vaca Sin Leche es hombre y se monta en caballito de palo! ¡Así que va a tocar darle los frijoles con carne de gato! ¡Vamos abajo a esperarlo! ¡Rápido, José Gámez, que no tardan en venir! Mmm... ¿Cómo le voy a dar mis frijoles con carne de gato? Tanto que me costó conseguir el gato y echarlo a los frijoles y ellos se lo van a venir a comer. Como que no, pero bueno. ¡Muu, muuu, esposa bonita dame de comer! Porque ya vamos a ir a ver a mis mejores amigos y espero que te portes bien, ya que ellos son bien humildes. ¡Ja, ja, ja! Te voy a acompañar porque te quiero y a mí la gente pobre me cae mal. Así que tú tienes que conseguir un buen trabajo para mantenerme. ¡Muu, muuu, vaquita seca, yo te quiero mucho! Vamos mejor ya estar de cara de hormiga y José Gámez, ya deben de estar esperándonos. Así que vamos lo más rápido posible, súbete al carro y poneme la canción que dice así. Hay una serpiente que pasea por el bosque, algo así dice. Esta canción es... Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola, quiere ser usted una parte de mi cola. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola, quiere ser usted una parte de mi cola. ¡Vaca sin leche y ese ruidazo! ¿Vaca sin leche te volviste rockero o qué? Hay una serpiente que anda por el bosque. Oye, bienvenida también esposa, novia de vaca sin leche. ¿Cómo están? Ja, 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 muuu, muuu, esa canción me gusta, aquí te traigo una libra de frijol para que comas, invítame a pasar a tu casa o me vas a tener aquí afuera. ¡No hombre, pasen adelante, acá está tu mejor amigo, cara de hormiga, cara de hormiga, ahí viene vaca sin leche, mira, a tiempos sin vernos, ¿verdad chicos? Ya sé mucho. Hola mejor amigo, ¿te tardaste mucho? ¿Ya tienes mujer? Preséntala pues, para ver si es una buena mujer. Muuu, muuu, ella es vaquita seca. Tiene 25 años de la gran comuna de Maripú, sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y despreciarse con el cuerpo. 25 años tiene la vaquita seca y pues está muy desnutrida, hay que darle de comer, José Gámez pasa la comida para que coman. Ay, cara de hormiga, respeto un poco pues, ahorita les paso la comidita. Uy, aquí la tengo guardada, esta comida la cociné hace como 5 días y todavía está buena, así que disfrútenla porque está súper deliciosa. Tiene un sabor exquisito, la verdad. ¿Qué es esto? Son fríjoles con carne de gato viejo, que asco deme en un momentico porque ya vomito, iré al baño, no puede ser, se me viene todo. Muuu, muuu, una sincera disculpa chicos, es que ella es algo fina, pero yo si me comí la comida estaba súper rica, saben que siempre hemos comido así humildemente. Mujeres, esas vacas sin leche, ay mejor me callo, si está bien vacas sin leche, yo entiendo que muchas personas no comen eso. Disculpe señorita, vaca seca, no sabía de que a usted no le gustaba eso, una sincera disculpa. No se preocupe, pero esa comida estaba del asco, debería comprar cosas buenas, pollo campero, dominos pizza y Taco Bell o McDonald. Vaca sin leche, va pasando el señor de los helados. Yo quiero un helado y es el señor que vende los helados más ricos de todo Bermuda, señor esperece ahorita llego. Hola señorita llevo dos helados, uno en el carrito, y otro aquí abajito, ¿cuál de los dos desea, señorita hermosa? Quiero comerme, los dos, yo a usted lo había visto pero siempre pasa rápido por mi casa, señor heladero acá le daré mi número, para cuando me quiera dar heladito bien rico, mi número es 42-88-51-61, espero su llamada. Señorita, yo le llamaré cuando lleve helado bien rico, que ahorita solo me sobro, el de abajito pero veo que ya la están llamando, nos vemos otro día. No puede ser, este vaca sin leche, no me deja ni comprar un helado, y a ti que te pasa desgraciado, yo solo me estaba comiendo un helado con el señor heladero, yo te acompañe aquí, porque te quiero, pero sabes que estos tus amigos son unos muertos de hambre, no tienen nada, y sabes mejor vámonos de aquí ya mismo. Mu, 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 perdón, yo solo quería presentárselas, me tengo que ir, nos vemos después. Mu, 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 mu para mis uñas, yo soy una chica fina, y vete a trabajar ya mismo, y trae mucho dinero. Muu, muu, vamos vaquitas cruzense, ya es hora de que vayan a comer, vamos avancen, no viene ningún carro, rápido que ya es tarde. Muu, muu, no puede ser, la vaquita ha muerto, soy un mal cuidador de vacas, me van a despedir y no quiero eso. Desgraciado, porque dejaste morir a la vaquita, estás despedido, vete, no quiero verte más, y no te daré ni un pago más, así que vete, antes que llame a la policía. Lo siento vaquitas me tengo que ir, soy una mala persona, pero sé que mi esposa me va a dar un abrazo, y un beso. Vaca sin leche, y estas horas deben ir. No fuiste a trabajar o qué, te dije que no volvieras sin dinero. Muu, muu, amor mío dame un abrazo un besito, este día ha sido muy malo, me despidieron del trabajo, no sé qué hacer. A mí, no me interesa eso, tú ve a conseguir trabajo, si no me traes dinero me voy a ir con otro chico adinerado, así que vete ya mismo. Está bien amor, ya me voy, pero tú no te vayas con otro yo traer dinero, para complacerte. ¡Heladero, heladero, espere, quiero un heladito, espéreme! No me vio, lo voy a alcanzar, ¡heladero, heladero, ay, qué está haciendo la casa de vaca sin leche, ay, qué está pasando, ay, la esposa de vaca sin leche, no puede ser, no será que con el heladero le engaña, no puede ser, me voy a acercar. Hola guapa, me dijiste que estabas sola, vamos a mi casa donde preparo los helados, pero antes dime te quieres comer mi heladito, que tengo allí abajito. Papi rico, me quiero comer tu heladito bien rico, llévame contigo mi esposo no me lo hace rico, hazme lo que tú quieras, heladero guapo. ¡Escuché todo, vaca sin leche, no es suficiente para esa mujer, yo sabía de que era una mala mujer, lo voy a seguir a ver donde los alcanzo. Ya me veo cansado, yo creo que en esta casa vive el heladero, silencio, ahí está el heladero, pero será que, ¿están haciendo algo? No, yo solo miro que como que está aplastando los helados ahí, o no sé qué está haciendo, no creo que esté ahí la esposa de vaca sin leche. No logro ver si es la esposa de vaca sin leche, no logro ver si es vaca seca, ¿será ella o no? ¡Ay, sí es ella! ¡No! Pobre vaca sin leche, ay, me van a escuchar, ya me voy de aquí, le voy a decir a vaca sin leche, ay no, quizás me escucharon, me voy rápido, tiene que saber esto, vaca sin leche, ¡lo tiene que saber! Mu, mu, gracias por darme trabajo, deme la comida, se las iré a servir yo, bueno trataré la manera de ser bien gentil, buenas tardes señores, aquí les traigo su comida, espero les guste. Es tu primer día de trabajo, y la quebraste los platos, no quiero gente así en mi restaurante, así que vete, estás despedido. Mu, mu, nada me sale bien, y mi esposa se va a enojar conmigo, yo la amo demasiado, y ella también, tengo una idea, compraré, un boleto de la lotería, tal vez me gano algo. Tengo que llegar a su casa corriendo, estoy cansado, ahí está, ahí está, vaca sin leche, vaca sin leche, amigo, ven, tu esposa te está engañando con el heladero, allá en Catalystigua los vi yo en su casa, allá vamos, te lo voy a mostrar. Mu, mu, José Gámez no te creo, llévame, quiero ver si es verdad, no puede ser posible, yo la amo a ella, no te creo. Es 100% real, súbete al auto, tenemos que llegar, ahí estaban, en esta casa, ven, rápido, perdón si ando acelerado, pero aquí estaban, te lo juro, yo no te estoy mintiendo. Mu, mu, José Gámez no hagas esas bromas, me vas a matar de un infarto, jaja. Vaca sin leche, te diré la verdad, a mi el heladero. Me gusta, él tiene dinero, tiene casas, tiene autos, tiene de todo, él es un hombre completo, y tú no eres nadie, eres un pobre, un mendigo, así que, amor heladero, vámonos para tu casa. Soy el heladero, y ella es mía, así que amor, vamos yo te daré todos los lujos que desees, jajaja me quedé con esa vaca seca, solo para mí. Mu, mu, José Gámez, vámonos de aquí, en tu casa me das un poco de agua, siento que voy a morir. Ánimo vaca sin leche, pasemos a la casa, te voy a dar agua pura, bájate acá, vaca sin leche, ¿por qué te vas? Me mentiste. Mu, mu, yo solo quiero estar solo, me hizo mucho daño esa mujer, yo di todo por ella, yo la amé con todo mi corazón, y me dejo por alguien que tiene dinero, así que creo que hasta aquí, ha llegado vaca sin leche a Dios mundo cruel.